ÚLTIMO MINUTO El individuo le disparó con un arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte al guardia. Por su parte, el sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, clientes de la sucursal lo persiguieron para posteriormente causarle algunas lesiones. Tras llegar carabineros, el individuo que no cuenta con antecedentes policiales, fue derivado al hospital parroquial de la comuna. Tras llegar carabineros, el individuo que no cuenta con antecedentes policiales. Tras llegar carabineros. ¡Vamos a estar con cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Que no van a entrar! ¡Mató a dos personas! ¡Ya no van a entrar a mi sola! ¡Gracias! ¡Gracias!